Final de año con otro hermoso poema de Buesa, sé que se acabarán, pero los estoy disfrutando tanto. Canción compartida de José Ángel Buesa Derramarás tus lágrimas, desventurado amante, como un único dolor, y en la anchura del mundo siempre habrá, en ese instante, unos ojos más tristes y una pena mayor. Abrirás la ventana cuando se enciende el día, feliz con tu destino, libre de todo mal, y en la anchura del mundo cualquiera encontraría otra ventana abierta y una alegría igual. Maldecirás la noche viendo pasar el viento, o crisparás las manos sin saber contra quién, y en la anchura del mundo, y en el mismo momento ha de haber alguien, siempre, descontento también. Y un día, cuando escuches el llamado profundo, la señal para el viaje, la terrible señal, quién sabe cuántos hombres, en la anchura del mundo, te seguirán los pasos de la sombra final. Gracias por ver el video.